Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo, si te sirvió no olvides suscribirte. Necaxa contra Santos, horario y donde ver en vivo hoy por TV el partido de la jornada 1 de la apertura 2021. La Liga MX ya está de regreso en su torneo Apertura 2021 y el primer viernes de actividad tendrá dos carteleras, la primera será en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en donde los rayos de Necaxa reciben a Santos Laguna, el compromiso se dará inicio en punto de las 19 horas tiempo de la Ciudad de México. Los rayos sabrán su participación sin la presencia de su guardameta titular, esto debido a que Luis Ángel Malagón está con la selección mexicana en Tokio, por lo que tendrán que buscar sus primeros puntos jugando en casa. Por su parte Santos Laguna llega como el subcampeón de la Liga MX y desde la primera fecha buscará ser uno de los contendientes al título de la mano de su estratega Guillermo Almada. El juego se disputará este viernes 23 de julio de 2021 y dará inicio a las 19 en punto horas tiempo del centro de México. Este encuentro se disputará en el Estadio Victoria y este encuentro lo podrás ver en vivo a través de las señales de 2DN y TV Azteca.